Maluma, baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tú no venos pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Ey, 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 me tienes ganas ahí de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí to' los días son bienes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco o inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre vino y no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Dímelo, edge Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen Amén